Y hay una iniciativa en la corriente legislativa que pretende precisamente modificar el calendario escolar para hacer más provechoso el curso lectivo e incluso esto podría eventualmente pasar las vacaciones de mitad de año de julio a agosto. Vamos a enlazar ahorita con la periodista Lorena Bogantes para que ella nos amplíe. Adelante, Lore, buenas tardes, un gusto saludarla. Igualmente, Paula, y el saludo también para todos los televidentes. Esta es una propuesta que todavía está en la asamblea legislativa y de aprobarse podría regir en estas mismas vacaciones de medio periodo o a inicios ya del próximo año. Vamos a ver detalles a continuación. Una propuesta de ley busca modificar el calendario escolar con el fin de agilizar y mejorar la calidad de la educación. La propuesta fue presentada por el diputado Leslie Bojorges del Partido Unidad Social Cristiana. Y entonces me parece que una mejor distribución del curso lectivo permite que tengamos un mejor rendimiento por parte de los estudiantes, un mejor rendimiento académico, pero también un mejor rendimiento laboral por parte de los docentes de Costa Rica. Pero además de eso tiene muchos otros beneficios porque reactiva el turismo rural, ¿verdad? Estamos hablando de que en abril pudieran tener una semana más que los padres de familia perfectamente pudieran coordinarlo con sus respectivas instituciones para poder alargar esa Semana Santa y compartir más con sus hijos, con sus familias, ¿verdad? De esta forma el calendario iniciaría el primer miércoles de febrero. A las vacaciones de Semana Santa se le sumaría una más y luego habría un periodo de vacaciones en las últimas dos semanas de agosto, eliminando las de julio. El curso lectivo terminaría a más tardar la tercera semana de diciembre. Pero, ¿fue consultada esta propuesta con el Ministerio de Educación, Educadores, Padres de Familia y Estudiantes? Quiero decirle que se le consultaron a muchos maestros del país que conozco a lo largo y ancho del territorio nacional y muchos están totalmente de acuerdo. Muchos padres de familia, inclusive de la escuela de donde vengo y de muchas otras escuelas del país. En el MEM no les hice consulta, a los del Ministerio de Educación Pública no les hice consulta, pero me imagino yo que todos pretendemos lo mejor para la educación de Costa Rica. Y si los docentes están de acuerdo, pues evidentemente en el Ministerio de Educación Pública los funcionarios de oficinas centrales deben de estar de acuerdo. Compartimos la propuesta con el Ministerio de Educación y estamos a la espera de una respuesta. En el sindicato de Ande consideran que esta iniciativa debe ser bien revisada. Sin embargo, cuando se habla de días de vacaciones, pensaríamos que lo que está establecido es una propuesta que no parte de la experiencia del aula. La experiencia del aula nos ha demostrado que muchas veces las vacaciones deben de extenderse después de la semana cívica, porque es una semana de un trabajo muy intenso y no necesariamente durante la semana de Semana Santa, porque se viene de un periodo de vacaciones. Pero sí tenemos que sentarnos, leer y hacer algunas recomendaciones, para lo cual pediremos una cita al diputado y llevaremos observaciones que puedan servir para la mejora del proyecto. Y en consulta a padres y estudiantes, esto fue lo que dijeron. Realmente yo opino que no depende mucho de eso. Puede ser que sí haya un cambio, que nos den un poquito más de tiempo, pero creo que no habría ningún cambio. Sería algo parecido. Yo siento que en realidad, como ha estado siempre, digamos, las vacaciones de julio, de 15 días, de Semana Santa por aparte, creo que es la manera correcta que se ha distribuido. Incluso ya muchos papás hemos hecho planes de vacaciones. No haría mucha diferencia. Es lo mismo. Se llegaría a hacer igual, como si fuera medio año. De continuar con su proceso en la Asamblea y aprobarse, el diputado esperaría que entre en vigencia, ya sea para las vacaciones de medio periodo actuales o para inicios del próximo año. Informó Lorena Bogantes para Noticias.